¡Decore! Wami kune den somar Seine baby to october Pull up demotins la gana wanna take over Ah, ah, baby, ta over Wami kune den somar Seine baby to october Pull up demotins la gana wanna take over Ah, ah, baby, ta over Die, die No sta struggle in terrain pero den hili no sta shine No se pasa basta go pero ta untu no sta crane No si pasporti mi es un stampa so ta untu no sta fly En to' el afo gita oferta en to' nice me no te bai Ah, 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 mi kune den dru festival Eta zut mi gusta suco da mi festival Riba ce voi tembi ba ses gol Undo kune pasirti semper mi dimi pam pistola Lora cafeice pa nos cel de no saco din papel No sta tira tanto snap co no sta fein riba cocktail Tanto e costa sin a rilte que ta muster que ta fake El dress ta full a cost bo po mi reele na mi change Mi gusto con a bota dress bo gusto con a mi to float No sta focus riba cash den somo no se subi rot Si e que e un soldier Mi gusto con a bota dress bo gusto con a bota dress bo Mi gusto con a bota dress bo Pull up the moods like I don't wanna take over Ah, ah, baby, ta over Want me cune den somar Se de, baby, te et over Pull up the moods like I don't wanna take over Ah, ah, baby, ta over Ca somar Hey, no, 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 a bota bonimica E do cima senti un gozo Mi querer senti Hmm, analisan ve situasion